¿Qué lo estamos haciendo, Coco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se viene el tremendo espectáculo. Recibimos a los payadores Gabriel Luceno y Miguel Ángel Olivera. Bienvenido. ¿Cómo anda, Miguel Ángel? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad. Por favor. Y a mi compañero Gabriel. Y Gabriel que está ahí. Pero muchas gracias. Gabriel, sos el más jovencito de los payadores. Con cuatro años arrancaste. Con cuatro añitos, sí. Estamos en la nueva generación de payadores del Uruguay. ¿Pero había alguien en tu familia? Mi padre le encantó siempre esto. Y si bien no se dedicó, sabía el tema de la rima, todo el mecanismo de la versificación. Y un entusiasta de todo esto. Qué barrio. ¿Cómo es este espectáculo que van a estar presentando? ¿Dónde se mezcla canto popular, payadas? Vamos a estar en el Artesano de Peñarol. Próximo sábado. En el Centro Artesano Divino. Esta parte está divino. Con Edgardo Muscarelli y Eber Rodríguez. Ellos tienen el dúo y nosotros intervenimos también. Al final somos un cuarteto, porque no es un dúo. Claro. Lo llamativo de esto es que no es un espectáculo que esté el dúo por un lado y los payadores por otro. Estamos interactuando todo el tiempo en el escenario, los cuatro, y desafiándonos mutuamente. Ah, mirá. Nos desafían a cantar y nosotros lo desafiamos a improvisar. Ay, qué cosa difícil. El público tiene una participación importante porque proporciona... Mete cuchara y quiere intervenir. Es lo que tiene el pasador, ¿no? De acuerdo al entorno o a la sugerencia del público, elaboramos la canción. Qué lindo, eso es lindo. ¿Cómo es la improvisación? Y es algo que nace espontáneamente. Eso tiene que venir de nacimiento, si no, no se puede aprender. Por ejemplo, viendo esta hermosura que tenemos acá, Miss Uruguay, el mundo, Francia, Jamaica y el resto del cerro. Mirando esta hermosa dama, ¿yo qué le puedo decir? A ver. No lo puedo descubrir porque el silencio me llama. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Bueno, así que va a ser un espectáculo imperdible que esto va a estar ocurriendo. Va a estar ocurriendo en el Artesano, ¿no? Centro Cultural Artesano, pero antes lo realizaron en el Planetario. Sí, tenemos varias. Estuvimos en Maldonado. La reciente fue este domingo pasado en Maldonado, en la Casa de la Cultura Normal. Un público fervoroso, participó. La verdad que es muy lindo. Las devoluciones que hemos tenido son muy buenas. No se ha dado instancias así de provenientes del canto popular, en este caso un dúo y compañadores interactuando, no. ¿Y qué se diferencian estos espectáculos que están realizando ahora con los festivales? Exacto, ahí está la diferencia. El público, el público que va al teatro, que va a la sala, no es el festivalero, no es el público. Ahora viene el Festival de Durazno que se juntan 80.000 personas. Es muy distinto, pero es más difícil cantar ante 30 personas que... En la cortita, porque es como estar ahí, ¿no? Exacto. Ya te estoy mirando, no me mientas. Exacto. Claro, claro. Claro, claro. Qué lindo. Yo le cuento eso, precisamente. Muy bien. Buenísimo. Bueno, lo repetimos entonces. El día es el sábado 10 de septiembre en el Centro Cultural Artesano. Este sábado. Ahí está. Y las entradas se pueden adquirir por Ticantel y en Boletería del Centro. Exactamente. Perfecto. ¿Qué nos van a cantar? Y yo pregunto, diga una palabra a uno y una palabra a otro. Opa. ¿Qué le parece? Lo que le da flor al corazón. Me gusta, me gusta. Como si estuviéramos en la sala. Voy a decir otorrino laringol. Ay, no. No seas pelea. No seas malo. ¿Y por qué no? Y yo le mando el urlo. Flor. 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 Flor dice Coco. Flor. Juicio. Juicio. Flor de juicio. A ver, arranca a May. Flor de juicio había tenido, no. Yo como viejo lo inicio y le voy a improvisar, la palabra de nombrar me estaba diciendo juicio. No me cuesta un sacrificio como soy un fallador y ahora me escucha, señores, en mi verso improvisado. También canto con agrado mencionándole a las flores. Qué maravilla. A ver qué dice. Muy bien les canto Olivera, pero somos falladores y ya se sienten las flores. Cercana es la primavera y reafirmar lo quisiera en el momento propicio. A la copla doy inicio y les dice el fallador, viendo tan hermosa flor, yo debo de tener juicio. Excelente, excelente, excelente. El sábado los espero, por allí, por Peñarol, habrá de brillar el sol de este canto terruñero. Y a lo largo del sendero, cantando con sentimiento, vuelco mis coplas al viento. Si se quieren arrimar, allí nos van a escuchar tal vez a que sea un momento. Qué lindo es poder decir las cosas del corazón. Que brotan en la ocasión y uno la sabe sentir. Qué lindo que es compartir las cosas en los orientales. En realidades y males dejamos de esta manera. De Luceno y Olivera, desayunos informales. ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Los esperamos el sábado. Es una linda mano que nos echa. Claro que sí.